Hoy vamos a hablar de Konstantin Konstantinovs. Era famoso en el mundo entero por la cantidad de kilos que levantaba en deportes de fuerza sin nada de equipamiento. Y nada significa nada, lo único que llevaba era un singlet. Especialmente es famoso por su peso muerto sin cinto ni straps. Supuestamente medía 1,91 y pesaba 125 kilos. Y digo esto porque Kirill Saricev mide 1,97, tiene una foto al lado de él y le saca una cabeza. Así que ni de broma medía 1,91. Yo creo que más bien estaría midiendo en torno al 1,80. Su frase más mítica de todas es cuando levantó este peso muerto y gritó This is my fucking belt. O sea, este es mi maldito cinturón. Se bajó el singlet y demostró que no llevaba ningún cinturón cuando hizo este levantamiento. Porque sí señores, todos los levantamientos que hacía de peso muerto eran sin cinto ni straps. Aquí lo podemos ver con 380 kilos, sin cinto ni straps, sin camiseta, en convencional, con pies bien juntitos, levantándolo 4 veces. Estoy hablando en pasado durante todo el vídeo porque desgraciadamente este hombre falleció a la edad de 40 años. Pero por suerte nos dejó unos levantamientos que van a quedar para la posteridad. La fuerza que tendría que tener en la mano este hombre. Cuando la gente le saludaba le tenía que dar dos besos en vez de la mano porque si no acababan lesionados. Se queda aguantándolos un montón de tiempo hasta que los suelta. Lo de la mano también lo digo por lo que vamos a ver a continuación. Esto me sorprendió bastante porque era el crossfitero más fuerte del mundo. Y aquí tenéis dominadas con una técnica dudosa usando bastante balanceo. Estoy acelerándolo, ¿vale? Porque es que se hace 55 dominadas. No olvidemos que este hombre pesaba 125 kilos y no se dedicaba a la calistenia ni al crossfit ni mucho menos. Se dedicaba al power. Fue capaz de hacerse 55 dominadas. No me entra en la cabeza. Aunque sea con esta técnica me parece inimaginable. Y la verdad es que tenía muy buena espalda, muy buenos bíceps y muy buen físico en general. No digo que estuviera para competir en culturismo. Pero tenía un físico mucho más atractivo que powerlifters o strongmans de hoy en día. En banca no andaba nada mal. De hecho, era una barbaridad. Tenía 265 kilos con las manos bien juntitas, sin muñequeras ni coderas. De hecho, más de dos veces su peso. Esto es lo opuesto a los preses de gamba que vemos hoy en día. Levantaba la pesa a un montón de distancia. Sus levantamientos sí que eran verdadera fuerza bruta, como debería ser el powerlifting. Y ahora vamos a ver lo que probablemente más me vuela en la cabeza, que es que tenga una sentadilla de 335 kilos, pero sin nada en las piernas. No lleva rodilleras ni vendas, lo cual es algo impensable hoy en día. Lo que sí que llevaba era cinto, hay más defraudado constantín, la profundidad bastante decente. Diría que es una sentadilla low bar de las de powerlifting de toda la vida. Y por desgracia no podemos ver el calzado. Este es el mejor peso muerto que consiguió nunca. 426 kilos sin cinto ni straps. Fijaros qué barbaridad de levantamiento. Tenemos que tener en cuenta que era un tío de 125 kilos. ¿Qué habría pasado si hubiese subido de peso? Si hubiese equipado con un cinto, con straps de 8 y con un mono de levantamiento como el que se ponen los que intentaron los 505. ¿Habría llegado a 500 algún día? Veamos otra vez este levantamiento porque merece la pena. Este es el peso muerto sin cinto ni straps más pesado que he podido encontrar. El siguiente sería el de Magnuson y el siguiente el de Danny Grigsby, pero en su caso ambos tos usan cinto. Constantín falleció hace 4 años. Y los vídeos que estamos viendo, muchos de ellos son de hace 13. Estamos hablando que son de los primeros que se subieron a YouTube y que este podría ser uno de los primeros youtubers fitness que existieron. Pero todos sus levantamientos quedarán para la historia. Y vosotros que ya conocíais a esta leyenda, dejádmelo en los comentarios y os leo. Nada más por hoy, se despide Ares, nos vemos en el próximo vídeo.